El amor y el odio Son sentimientos del alma Por el amor uno es capaz de olvidarse Hasta el nombre Pero eso sí, una traición Se castiga con el odio Por el amor uno es capaz de olvidarse Hasta el nombre Pero eso sí, una traición Se castiga con el odio El dolor y el llanto Son expresiones del alma El dolor y el llanto Son expresiones del alma Después de amar con gran pasión Angustioso es separarse Pero eso sí, ese dolor Se consuela con el llanto Después de amar con gran pasión Angustioso es separarse Pero eso sí, ese dolor Se consuela con el llanto Son recuerdos imborrables De ternura y locura A vos, Jorge, guardia escolar Por pausa, nuestra tierra querida El dolor y el llanto Son expresiones del alma Son expresiones del alma El dolor y el llanto Son expresiones del alma Después de amar con gran pasión Angustioso es separarse Pero eso sí, ese dolor Se consuela con el llanto Después de amar con gran pasión Después de amar con gran pasión Angustioso es separarse Pero eso sí, ese dolor Se consuela con el llanto Yo te amé, mi vida Con ternura y con locura Ahora más te quiero Con el alma y el corazón Felicidad, fatalidad Son palabras de amor y odio Mejor será ya no vivir Entre tantas desventuras Música 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 Música